Luego de que Fernando Colunga luciera su belleza en varias selfies que se tomó con artistas de Televisa durante su posada, los internautas estallaron en opiniones sobre su apariencia, pues resulta que reapareció con una cara muy lisita. Según señalaron los observadores fans, el actor mágicamente se había deshecho de las bolsas en los ojos que tenía, además de que sus arrugas se veían menos acentuadas y demás detalles que, al final de todo, sirvieron para terminar. Diciendo que está más guapo. ¡Qué raro se ve! Algo se hizo, es ver rejuvenecido mi Fernando, pero muy guapo y qué bueno que existen las cirugías fueron algunos de los comentarios en torno al rostro del actor. Sin embargo, para salir de dudas, los medios entrevistaron a la productora, Carla Estrada, quien amablemente accedió a dar su opinión dada la gran experiencia que tiene en el mundo de los famosos. Carla platicó que ella estuvo en la posada y que incluso se topó con el actor, a quien, según ella, notó de lo más normal, yo no le vi que se hiciera a cirugía estética, pero tampoco tiene nada de malo que nos ayudemos. Nos encontramos en una fiesta y simplemente compartimos y nos tomamos una foto. Yo la verdad lo vi muy bien, muy contento, muy feliz. Sea cierto o no, el mismo Fernando Colunga confesó en una ocasión anterior que le gusta darse sus manitas de gato, sin embargo, dice que siempre queda igual, haciendo gala de su guapura. Pues sí, como 25, retoques, o sea que ya saben, no más hay que arreglársela. Además, Fernando siempre asegura que gran parte de su apariencia se debe a que se cuida mucho, duerme y come muy bien para que la factura no sea tan grande. Con información de TV Notas y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete! 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 Chau.